Pido amor con todo lo que duele Decir adiós a lo que más se quiere Dejaré de ti aunque me muera Porque yo creo que eso es lo que deseas Quiero más sentirme mal querido Pido amor como cualquier mendigo Están besos abortados tus desprecios Cual cabería y el descaro de tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Que encontraré en la vida a alguien que me hable Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la verdura y la tristeza Que haber amado sin medida a un aniquí de fantasía Sin corazón, sin alma igual que una piedra Tu amor, tu alma fría y muda Tú sabes y sabrás lo que es ternura Y antes de morir, amamos dudas Y antes de morir, amamos dudas Y antes de morir, amamos dudas Te dejo libre ya de mi presencia Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la verdura y la tristeza De haber amado sin medida a un aniquí de fantasía Sin corazón, sin alma igual que una piedra No sufras, no se puede Tú no sabes lo que es ternura Tú no sabes lo que yo pasé, mira Yo te ganó, me quiso Y tú sabes cómo la dejé Soltera y sin compromiso Si ya pa' tu camino No quiero nadar contigo Te voy y te dejo libre Soltera y sin compromiso Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando era la tarde Sigue por tu camino No quiero nadar contigo Te voy y te dejo libre Soltera y sin compromiso Buscarás otros amores Para saciar tu emoción Si te encuentras seguro Que sea como yo Empuja lo que te canto ¡Vaya! Los Zafillos Los Zafillos El amor que me das Tocó mi corazón Contigo pude ver Un mundo mucho mejor Solo junto a ti Yo vuelvo a ser feliz Bendita sea mi suerte Que nos proteja siempre Tú, mi amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Habrá y morirá No morirá Yo sé que nuestro amor No morirá Que es eterno y siempre será Amor sin condición Amor sincero y verdadero No morirá Somos tal para cual Murirás como no tenga el cuerpo Hasta el final Yo sé que nuestro amor No morirá Que es eterno y no morirá 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 Nuestro amor Que durará Para siempre No morirá Que duro Que duro y para siempre Este amor tan caliente Que no digas en mi suerte De yo poder creer Que no digas en mi suerte Que no digas en mi suerte Para siempre No morirá No morirá No morirá No morirá De aquí al cielo No morirá No morirá No morirá No morirá Y durará No morirá Oh baby Oh baby Mi mente se quedó Este amor tan grande Entre tú y yo It's go by wings Go by years Go by hand No morirá 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 La historia que vivimos fue siempre la locura De dos enamorados que no se conocían Antes todo era mágico y al tiempo complicado A veces imposible, otras veces demasiado Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre a mi lado Necesito una amiga que me tienda de la mano No hubo nada lógico, fue todo inesperado Ha sido una aventura que nunca he olvidado Tu recuerdo me persigue y aunque quieran esterrarlo Lo llevo a un clavado y por eso me hace daño Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre a mi lado Necesito una amiga que me tienda de la mano Creo que escogimos el camino equivocado Tal vez en el futuro volvamos a encontrarnos Y será porque así somos No me siento apasionado Pero hoy quedo olvidarte Porque aún me haces daño Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga que me prime y me quiera Yo necesito una amiga que me quiera Que me dé felicidad Mando a buscar tu cariño Yo quiero tranquilidad, tranquilidad Necesito una amiga que me prime y me quiera Te ando buscando mamita ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Si el amor está, no hay por qué esperar ¿De dónde vuelco ando? Que escondámonos de la multitud Del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben No estén más en nuestras vidas En nuestras vidas Para que estemos solos, amor Que el universo se nos quede en un abrazo ¿Dónde se suben esas dudas Y esos miedos que nos quedan del pasado? Para que estemos solos, amor En un día sin ti, sin preocuparnos más ¿De qué podrán decir? Donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende El amanecer sabe que estás ahí Estamos solos Te regalo al mundo Si nos dejan solos Ay mamacita te voy a llevar Para empezar a vivir sin preocuparnos más Te regalo al mundo Si nos dejan solos No hay que dudar que nuestro amor Si va a durar una eternidad Si nos dejan solos Te regalo al mundo Si nos dejan solos Ay si nos dejan solos mamacita En mi amor seguro dudará Tú ves Te regalo al mundo Si nos dejan solos Yo sé que tú siempre ahí estarás Música 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 Lleno el papel de mi infancia Con penas y heridas Escribo entre pan y las blancas Lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor Me nota en mis labios ¿Quién es la pan y la tú? La única que habla de amor Es tan bonito mirar Los besos de una tarde Es tan difícil mamar La sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidarlo Que mucho has querido Y un pálido amanecer Llega una huella que tal vez No curará nunca el dolor Que me dejaste Y esas vainas de amor Tienen tus ojos Tu pureza Tu dulzura Y tu abandono Mi ingenua Te robo Tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz Es diferente Y cuando pronunció tu nombre Estrenadente Y hasta el viento Yo me devuelve tu fragancia Y esta página de amor Y esta página de amor Tú en la distancia Panamericana Y esta página de amor Tiene tus ojos Tu pureza Tu dulzura Y tu abandono Tiene el papel de mi pastilla Con penas heridas Y escribo entre páginas Claras Todo lo que fue mi vida Esa página de amor Tiene tus ojos Tu pureza Tu dulzura Y tu abandono Y en esta página Y en esta página tú La única que habla de amor Mi ingenua Me ha robado el corazón Te adueñaste de mi amor Esa página de amor Y en esta página de amor Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza Tu dulzura Y tu abandono Cuando pronunció tu nombre Entre la gente Y hasta el viento Me devuelve tu fragancia ¿Qué es esa página tú? ¿Qué es esa página tú? Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza Tu dulzura Y tu abandono No, no DJ Panas Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Fuiste la culpable Que ese amor Se me iba a acabar Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien destruyó Mi corazón Tu fuiste mal Me dejaste solo Solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Para un hombre no llora Tú fuiste la culpable que ese amor se me iba a acabar Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien destruyó mi corazón, tú fuiste mala Te dejaste solo, solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no a mis flores, porque el hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi madre está afuera, porque el hombre no llora Oye mira, el hombre dejó de llorar Dejó de sufrir por ti Tú fuiste la culpable Que ese amor a mi se me acabara Que ese amor a mi se me acabara Tú fuiste la culpable que ese amor se terminara Pero todo fue un error, ese amor nunca existió Tú fuiste la culpable Que ese amor a mi se me acabara Que ese amor a mi se me acabara Ay la ternura terminó, la pasión ya se acabó Porque fuiste la culpable que ese amor a mi se me acabara Este amor a mi se me acabara Tú sabes que eres la única y mi guardable, mi amor Nadie como tú Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describir las palabras sobras La protagonista de mi linda historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya feliz y siempre está presente Y gastas un tiempo solo en complacerme Eres algo más del amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Oye mi amor Protagonista Protagonista Mejor amante Oye Cuando estamos a solas Y eres la protagonista De mi linda historia Historia mi amor Protagonista Protagonista Mejor amante Oye Cuando estamos a solas La que le canto por las mañanas Pero la que dice mamita que me amas Yeah Mejor amante Cuando estamos a solas Riqui tiqui pon Riqui tiqui pon Son las cosas del amor Pero que mira protagonista Pero lo amante Pero que tú eres Cuando estamos a solas Pero que tú eres mi única amante La única chica que quiero yo Mi amor Ya tú sabes Ya tú sabes Desde los pies Hasta la cualidad Dale, dale El Yosimani Suyambú Salsa Perucha Agüita Tú sabes que eres mi única Pero mi única y mi igualdad De mi amor Así es que eres que eres miсят Panamericana Caminar sin ella es ir sin ningún fijo Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella De su risa a sus caderas y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva a través del ventanal Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es sentirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Esto no es normal Es querer volar a donde ella está Esto no es normal Es querer volar a donde ella está La noche sin ir a ella es un trago amargo Es mirar el calendario Es llorar amigos, es llorar Es como tener las manos llenas de ella De su risa a sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva a través del ventanal Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Con mi soledad que ahoga Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Y se me hacen más largas las horas Sin su presencia Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Llegar a mi casa solo Con esta tristeza cuestas Panamix en Radio Panamericana Todavía fue la respuesta cuando me dijiste Que lo nuestro se había terminado sin explicación Y ahora sucedió Que de pronto te arrepentiste Que quieres comenzar de nuevo Y todavía no Todavía no Todavía no Eso no sirvió Todavía no Todavía no Todavía no Eso no sirvió Todavía no No sé, porque pensabas que te traicionaba Que te jugaba una mala pasada Me equivoqué y ahora sucedió De pronto te arrepentiste Y quieres comenzar de nuevo Y todavía no Nunca pasé mi amor Ahora vete caminando Por donde mismo viniste Ya no te puedo querer Si conmigo mal fuiste Pero que mal te quedó Eso no sirvió Cuando más yo precisaba de ti Tú me dejaste, tú me dejaste a mí Pero que mal te quedó Eso no sirvió Oye, oye Ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Ya no te puedo mirar Pero que mal te quedó Eso no sirvió Muchachita abusadora Tú eres una pecadora Pegadora DJ Pana Los saxophones Acá Acá No te vuelvo a buscar No te vuelvo a buscar Acá 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 Ahora vete caminando Por donde mismo viviste Como dicen en La Habana Sin papi Sin papi Ricky Ni money Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Ay, vete sola Ay, vete sola Camina y coge la cola Si tu papi te rechaza Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Tienes un cuerpo muy bello Pero vete en el cabello Oye, que muestra el mensaje Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa La boquera La boquera Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Los metales Del cariño Anda Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Oye, que muestra el mensaje La niña llegó al palacio de la salsa Buscando un papi Ricky Que pudiera guaniquiqui Pero se fue en branco Y entonces los muchachos del trabuco Le cantaron todo lo que dice Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa ¿Cómo dice? Vete sola Como viviste Si papi Ricky Ni guaniquiqui Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Vete sola Como viviste Si papi Ricky Ni guaniquiqui Vete sola Como viviste Si papi Ricky Ni guaniquiqui Vete sola Como viviste Si papi Ricky Ni guaniquiqui Vete sola Como viviste Si papi Ricky Ni guaniquiqui